Lo primero que han aprendido estos niños es a identificar el acoso escolar. En un centro de evalíos o entorno por internet de forma repetitiva, que no solo ocurre una única vez, y de hacerlo de forma intencional. Y esto no son solo cosas de instituto. Estos niños de 10 y 11 años lo conocen ya perfectamente. No juegan con ellas. Otras chicas se reían de ellas, le hacían el vacío y no jugaban con ellas. Quitarle la comida y las cosas a los otros compañeros. Pegar a alguien o decirle para la brota. O ponerle motes. Ellos hoy han vuelto a escuchar que los motes duelen, que el acoso es un delito, y que los compañeros, si se callan, son tan culpables como el que insulta, pega o amenaza. Todos conocen la palabra bullying y ciberbullying. Quizá no se represente con cifras estadísticas de denuncia la verdadera realidad, porque hay muchos menores que se lo callan el problema y no lo denuncian. Por eso en estas charlas hay una parte fundamental, la solución. No se soluciona pegando, soluciona diciéndoselo a los mayores. No, pegar no forma parte de las tres P's que solucionan el problema. Son padres, profesores y policías, no hay más. Desde que el 1 de noviembre se pusiera en marcha el teléfono gratuito de atención a las víctimas de acoso, que no deja huella, se han detectado casi mil posibles casos de acoso escolar en tan solo 21 días. Más jóvenes se suman a campañas contra la violencia machista. En este caso son alumnos de 12 a 15 años del Instituto de las Fuentezuelas de Jaén que han iniciado su particular semana de concienciación organizada por la AMPA. Hoy ha analizado cinco de los cortos cinematográficos que han participado en la última edición del concurso que sobre este tema organiza la Diputación Provincial de Jaén. Lo que más les interesa a ellos, las redes sociales, no solamente hoy que hay cortos, sino durante toda la semana van a haber una serie de actividades y todas enfocadas a redes sociales, televisión, para concienciarlos más y que les llame más la atención. Gracias.